¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello, bebo de tus manos el té Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, qué importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, ay mírate qué bello eres tú Ay, qué bello, ay mírate tú que me besaré tú Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha Dicen que Pinotito, pero es un rojo a mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas, qué viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pip 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 Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pip 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 Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pip 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 Siempre vivo pendiente, pip, pip, cuando el viejo me toca, pip, 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 siempre vivo pendiente, pip, pip, cuando el viejo me toca, pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, me toca el pido, pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, pipí Ya me tiene amañada con el pipí Ay, vida mía Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Venga, sonora y la mitad Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Dollama de mí que nadie sepa Ni sufrir Mi sufrir Blanda, lío y Dinamita A Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Puerto Ruta, la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, es un escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo ¡Gracias! 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 Ya no te mojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello, bello! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de ti Y bebo de tus manos Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! Cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Ay, qué bello! ¡Ay, mírate, qué bello eres tú! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, mírame, tócame, besame tú! Y agarrando viajes Con la sonora dinamita Y la morocha ¡Epa! Dicen que Pinotito Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yúcuta, no me diga Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pipí, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pipí, pipí, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipí, pipí, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Pipí, pipí, cuando el viejo me toca Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Pipí, pipí, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pipí, pipí, ya me tiene amañada con el pipí Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca, ya me di Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí, que nadie sepa de sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca, ya me di Amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí, que nadie sepa de sufrir Venga, sonora dinamita Moriré de amor, sin que nadie sepa, ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí, que nadie sepa, ni sufrir Playa, limbo y dinamita Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡No voy a! ¡Ay! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Portorita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me detenga Por donde voy Escándalo, es un escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, 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 bello Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado, confiado Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tócame, besaré tú Y agarrando viajes Con la sonora de Navita Y la morocha ¡Epa! Dicen que Pinotito Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden La llevo No, gracias Estoy esperando al viejo Del sombrerón Uy, Yucuta No me digas Que el viejo Tan afortunado Ahí llegó El viejo del sombrerón Ese viejo Siende buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo Si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa Es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo Tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Esa cara Ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Esa cara Ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí 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 Y me toca el pito Ya me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa Es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo Tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Y me lanza un piropo Y me toca el pito Esa cara Ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Esa cara Ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pido, pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida, si el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llego con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlaron de mi que nadie sepa de sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegando con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlaron de mi que nadie sepa de sufrir Venga, sonora dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y ganó con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlaron de mi que nadie sepa de sufrir María, 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 María ¡Canga en la época, ansiedad! Blanca en la época Y te ganó sonora Escándalo es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Ay, cuánto escándalo ¡Venga Dinamita! ¡No voy a... ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Soy como soy Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Si tengo ganas Hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal No me tiene preocupada De tu lado No me voy a separar Pienso diferente No vivo con la gente Y mi manera No la voy a cambiar Cumbia Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo No me voy a separar No me voy a separar No me voy a separar Séptimo Sincronización Andrea Oroz 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 Holy Night Son of God 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 He sleeps in heavenly peace Escándalo, escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Escándalo, es un escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Es un escándalo, es un escándalo Intrusos Ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo Esto es un escándalo Esto es un escándalo Pienso además ¡Gracias!